Hola amigos de YouTube, acá estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy está Barreno y conseguí una nueva carta de Magik, de Magik, de Yu-Gi-Oh la chica Magalimor y hoy mostraré mis cartas indísimales habrán tres partes, porque son muchas cartas que tengo la primera es esta, es un combo, es un agarrar esto es una fuerza aquí Phoenix, una buena carta, ay no sé si la ven bien una andina un Tenochtitlan, creo que es la de la historia Rapa Catfighter, o no sé, Griffator Elemental, ay se caiga, bueno que se caiga Elemental Roca Darta Fiju, Siomao, Metal Put, ah Metal Put resonante Catarata de Niágara Killing, este es un pájaro Acelerar, escudo ultra, Killing Triángulo de las Bermudas, Daitar Gershaw, otro de estos y nada más Bueno, yo les dije que habrán tres partes y perdón por no subir vídeo, pero estaba muy ocupado, así que no pude subir vídeo y subiré este sábado tal vez un vídeo bueno, espero que les haya gustado sigamos a 10 likes segunda parte y eso, bueno, espero que les haya gustado y adiós y